Buen día, amores. Dios mío. Son las 10 y cuarto. Esta mañana no voy a ir al gym. No sé qué está pasando conmigo. Quiero ir a desayunar con Juanma y trabajar un poquito en un bar, pero creo que voy a desayunar aquí y luego ir a subir vídeos. No, no lo sé lo que voy a hacer. Es que hoy tengo que grabar un vídeo para Yelomelo. Yelomelo. Entonces hoy va a ser día de grabar y edición intensa. Ya está. También va a ser el día en el que digan quién ha ganado el Fallout 4. Y si acabaron los sorteos por la temporada, ¿eh? Ya está bien. Tío, estoy viendo un vídeo de PewDiePie que está atorrayado porque está haciendo últimamente lo que le he gusta y como que sin hacer mucho caso lo que la gente quiere, que es algo que a los youtubers nos raya un poco, ¿no? ¿Qué hago? O sea, lo que le gusta a mi audiencia o lo que realmente a mí me gustaría hacer. Si coinciden esas dos cosas es una maravilla. Hoy la verdad es que ha pasado varias veces y seguramente le ha pasado a PewDiePie y toda la movida. Pero es que un canal tan grande, el canal más grande de YouTube, el canal que más visitas hace de la historia de YouTube, esté ahí como... ¡Está rayado! ¡Está rayado! Por hacer lo que le gusta y que recibe una respuesta negativa de la gente. Sobre todo la falta de respeto que hay en Internet, que eso es una cosa que, bueno, al final te acostumbras, ¿no? Pero, joder, es que un canal que se supone que le gusta a todo el mundo, como PewDiePie, esté así de rayado por eso, que esté haciendo un vídeo sobre eso, vamos, no sé. Han pasado muchas cosas en YouTube últimamente que me hace pensar en plan de, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Que estamos locos o qué? En fin, hablando de todo un poco, como veis, pero el tema de YouTube es, o sea, es una maravilla, pero detrás hay mucha cosa. Quiero que lo tengáis en cuenta y sobre todo para la mente y para... psicológicamente puede llegar a ser duro, ¿sabes? No sé, cuando te expones tanto, ¿sabes? Cuando la gente puede opinar. Pero claro, es que es algo que haces porque quieres, entonces te expones a eso, te expones a eso. Pero bueno, en fin, ya estoy yéndome ahí por las ramas. Voy a editar y a ver si empiezo a grabar ya el vídeo de Yalomelo. Yalomelo, que si no lo tuvisteis ayer lo tenéis hoy. Oye, yo vivo en la incertidumbre. Creo, honestamente, que los españoles no entenderían que las fuerzas del cambio no nos uniéramos para propiciar ese cambio. El partido socialista va a decir que sí. Y yo espero que el resto de formaciones políticas digan... Estoy viendo a Pedro Sánchez, que es uno de los candidatos a formar un gobierno aquí en España, porque no sé si lo sabéis si no sois de España. Se hicieron las elecciones en diciembre y aún no tenemos un gobierno, porque no hay ninguno con mayoría absoluta y no hay ninguno dispuesto a pactar entre los otros para hacer un partido común y ya poder tener en plan, vale, este es el partido, vale, o los partidos que gobiernan en España. No estoy muy puesta en política, vale, solo digo eso, pero creo que también es interesante, pues de vez en cuando, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Eh? Porque igual interesa. No sé cómo funciona mucho, vale, pero el rey, digamos, que aconseja a ver qué es lo que podrían hacer. Hubo un intento fallido, pues, bueno, en fin, es que ha sido una movida, o sea, te juro que parece un culebrón, es que en España, en la política, se está viviendo un culebrón, yo alucino. Da la sensación de que está todo como montado, da la sensación de que es un teatrillo, ¿sabes? Me ha afectado mucho no ir al gimnasio esta mañana, creo que como me estoy acostumbrando a ir cada mañana, tío, estoy, parezco una patata, o sea, estoy en plan de... Estoy muy muerta, y ya he editado, ya he contestado unos cuantos mails, son la una y media, o sea que, chachimente, pero no me veo con fuerzas de grabar para Yellow Mellow. ¡Oh! A ver si se me levantan los ánimos en un rato y lo hago. De todas formas, el vídeo para Yellow Mellow estará el jueves, ¿vale? Jueves es el día en el que se sube ya seguro el vídeo de Yellow Mellow, ¿vale? Porque así me da tiempo a grabarlo, me da tiempo a editarlo tranquilamente, y a ver qué va a pasar con España, porque ahora mismo... ¡Aaah! ¡No lo sabemos! Voy a ir a casa de Juanma, tenía que hacer un directo, así que lo haré en casa de Juanmi. Y me duele la cabeza creo que de estar en casa todo el puto día. ¡Hola! Estoy en casa de Juanma. Nos hemos puesto una peli que se llama Intruders. ¿Ahí, Juanma? Sí, se llama Intrusismo. Intrusismo profesional. Intrusismo profesional. ¡Oh, youtubers sacando discos! ¡Oh, youtubers sacando libros! ¡Oh! Una lástima por aquellos que... ¡Ah, anda, hombre! Es que hay gente que se queja siempre en plan de... Oye, ¿y tú qué sabes lo que me ha costado a mí llegar hasta aquí? ¿Sabes? O sea, parece que es en plan de... ¡Oh, sí, me llueve un disco! ¡No! ¡Me lo he currado! Bueno, estamos esperando la cenita y... ¡Sesión de peli! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Queda en cámara mi casa, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! Mis pies sí que quedan guay en cámara, mira. ¿Cómo me ha dado esta suadera? Le he pedido una suadera porque en su casa se me hace frío y me la ha dado. Me dice, no, la pongo yo. Bueno, pues... Vengo de ver Paranormal Activity, cosa que, mira, si habéis empezado a vivir solos, no os recomiendo que la hagáis. Yo confío en que esta casa está libre de... de mal rollo. En esa casa es solo buena onda. Es como... bueno, pues nada, espero dormirme pronto o ojalá me pudiera dar un sartenazo. Ya tengo elegido el ganador del Fallout 4. Pero como yo ahora estoy muy cansada y tengo muchas ganas de irme a dormir, no le puedo dar emoción a nada. Mañana os digo quién es, ¿vale? La Melo del Futuro al habla. Ahora en 3, 2, 1... Hola, soy la Melo del Futuro, la que se acaba de despertar y está teniendo un dilema interno para ir al gimnasio. Finalmente voy a acabar yendo porque es lo que hay, pero no venía aquí a contaros esto. Venía aquí a leeros el comentario. Ganador del Fallout 4. Bad Miru, enhorabuena. Allá va su comentario. Me gustaría tener mucho Fallout 4 porque la manera de describirlo sería reunirme con un viejo amigo. Le tengo cierta admiración, cariño y nostalgia. Es la conexión que tengo con el universo. Es como viajar al futuro y al pasado al mismo tiempo. Aprender a sacarle algo bonito y positivo a un mundo miserable. Sentir lo que se siente cuando eres capaz de cambiar todo aquello que te rodea y cambiar el futuro de los demás. Por eso me encantaría tener Fallout 4. Bad Miru... Admiro tus palabras. Perdón. Ahora me duele la cabeza así que voy a curármela yendo a correr un poquito. Y nos vemos mañana. En otro día. Más y mejor. Seguramente. Os quiero un huevo. Mua. Choca. Chao. ¡Huy!